historia de colombia la historia de colombia hace referencia a los acontecimientos que han marcado el devenir histórico de la actual república de colombia un país americano ubicado al noroccidente de américa del sur con una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 kilómetros cuadrados a su extensión marítima y una población de 48.424.483 colombia se conforma como estado en 1810 a partir del virreinato de la nueva granada colonia del imperio español que había sido fundada en 1572 en 1886 toma definitivamente su nombre actual de república de colombia su historia se divide por lo general en época precolombina descubrimiento y conquista española colonia independencia consolidación republicana y siglo 20 y 21 parte de la historia de colombia tiene una estrecha relación con la historia de españa hasta la independencia y las historias de ecuador venezuela panamá y de la américa latina en general el primer siglo republicano fue turbulento con la tensión entre una concepción federalista del estado de una forma similar a la adoptada por eeuu y una concepción centralista similar a la de francia lo que condujo al país a varias guerras y dio principio a los partidos conservador y liberal la constitución de 1886 liderada por el presidente rafael núñez puso fin a la hegemonía liberal y creó un estado centralista conservador y estrictamente católico el siglo 20 fue inaugurado en colombia con la guerra de los mil días que debilitaría de gran manera al estado frenaría el desarrollo económico y haría que el país perdiera panamá en 1903 una primera revolución industrial colombiana se daría con el regreso de gobiernos liberales pero la masacre de las bananeras se evidenciaría una enorme situación de desventaja del obrero colombiano que caracterizaría el resto del siglo 20 y lo que va del presente sin duda el acontecimiento más notable del siglo 20 en colombia fue el asesinato del caudillo liberal jorge eliezer gaitán en un magnicidio que aún no se esclarece dicho evento ocurrido el 9 de abril de 1948 precipitaría al país a una violencia inusitada que se ensañó especialmente con el campesinado y que enfrentó a muerte a los militantes de los dos partidos tradicionales el frente nacional un pacto entre ambos partidos reconcilió a los jefes pero dejó por fuera a muchos sectores los cuales serían la semilla de las guerrillas liberales y comunistas que durarían todo el resto del siglo el fortalecimiento de las mafias de la droga a partir de la década del 70 pondría en jaque a la sociedad colombiana y afectaría profundamente a las clases dirigentes sin embargo presiones internacionales especialmente por parte de los eeuu y la labor de ciertos políticos periodistas jueces y autoridades que se opusieron ante el avance de las mafias causaron una guerra contra el estado en la década de los 80 y especialmente hasta la muerte de pablo escobar su principal líder en 1993 el gobierno del presidente césar gaviria llevó a cabo un proceso al que llamó apertura económica que hizo que colombia pasara de una economía proteccionista a una globalizada con gaviria se adelantó la constituyente en la cual se firmó una nueva carta política el gobierno del presidente andrés pastrana adelantó los diálogos más cercanos que se tuvieron por ese tiempo con las guerrillas y muy especialmente con las farc al crear zonas de despeje sin embargo éstas fortalecieron su accionar militar en el país por medio de atentados secuestros intimidación y tráfico de drogas por su parte se crearon los grupos paramilitares especialmente bajo el liderazgo de la sauc cuyo fin era combatir a las guerrillas dichos grupos tuvieron el respaldo de numerosos miembros de las fuerzas militares y policiales así como de políticos y hacendados el accionar de los paramilitares en colombia y sus batallas en contra de las guerrillas creó un drama humanitario de proporciones mundiales al poner al país como uno de los primeros en número de desplazados crímenes de guerra como masacres y terror en numerosas regiones del país prehistoria el territorio actual de colombia constituyó un corredor de poblaciones entre mesoamérica el mar caribe los andes y la amazonía los hallazgos arqueológicos más antiguos fueron encontrados en el valle de labra sipaquirá entre 15.000 y 12.500 antes de cristo las fechas que arrojan estos últimos sitios corresponden al periodo paleo indio en puerto hormiga bolívar se han hallado vestigios del periodo arcaico que incluyen los restos cerámicos más antiguos que se han encontrado en américa y datan del siglo 30 antes de cristo época en la cual comienza el cultivo de maíz en el altiplano cundiboyacense resultando tan provechoso que se convirtió en un componente esencial de la dieta de los pobladores los primeros cultivos de yuca parecen haberse efectuado en la costa atlántica poblamiento la etapa temprana del formativo 7.000 antes de cristo a mil antes de cristo está determinada por bruscos cambios climáticos mundiales conocido como el holoceno que causaron en primera instancia la migración de la megafauna y posteriormente su disparición la teoría más aceptada expone que siguiendo a los grandes animales a través del istmo de panamá llegaron los primeros pobladores américa del sur sin embargo el descubrimiento de sitios arqueológicos en suramérica tan antiguos como los de mesoamérica por ejemplo el yacimiento de pedra furada en brasil que data de hace 48 mil años arroja sombras sobre esta primera teoría precisamente en colombia se encuentra uno de estos antiguos yacimientos humanos conocido como el abray que data de hace 12 mil años es decir una comunidad humana contemporánea de la cultura clóvis en nuevo méxico el periodo posterior al holoceno es conocido como formativo y corresponde a un prolongado lapso que abarca desde el fin de la etapa arcaica hasta el momento en el cual surgieron los pescadores y cazadores de pequeñas presas que complementaban estas actividades con la recolección y con incipientes formas de agricultura cuando el clima concluía su proceso de estabilización y comenzaba a asemejarse al que tenemos en nuestros días los estudios paleoclimatológicos indican que las actuales sabanas interfluviales probablemente fueron selvas húmedas en algún momento lo cual daría cuenta de un progresivo ascenso en el grado de humedad de estas regiones partiendo de los montículos con chales materiales líticos basureros y demás hallazgos se cree que en la costa caribe de colombia y especialmente en la región del canal del dique al iniciarse la etapa formativa antes del 4000 antes de cristo ya existían algunos asentamientos comunales semisedentarios que sus divididos en grupos de varias familias habitaban las inmensas casas denominadas malocas y combinaban sus habituales actividades de caza y recolección con las primeras formas de agricultura en pequeña y gran escala es probable que simultáneamente hayan existido campamentos semi permanentes a lo largo del litoral para alojar a otros grupos humanos que se dedicaban a la pesca y a la recolección de moluscos periodo formativo en el territorio colombiano también se han hallado importantes vestigios de culturas que vivieron durante el periodo formativo cuyas fechas más tempranas corresponden más o menos al año 15 mil antes de cristo se destacan las culturas san agustín y tierra adentro este periodo se extiende desde aproximadamente el año 15 mil hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo 16 en los procesos de migración y ocupación que se dieron durante varios milenios se establecieron prosperaron y desaparecieron numerosos pueblos llamados indígenas lo cual se observa en la gran diversidad lingüística a lo largo del periodo formativo se desarrolló una extensa red de caminos que sirvieron para el intercambio comercial red que además se articulaba con la navegación tanto fluvial como marítima para el siglo 16 las tres grandes y dominantes familias lingüísticas en el territorio de la actual colombia eran los arawak caribes y chivechas en diversos estados del formativo dos grupos chivechas los tayronas y los muiscas se destacan en el formativo superior tres fases dividen el periodo formativo fase temprana también se le conoce como el periodo preclásico e inicia cerca del 900 antes de cristo la fase inmediatamente posterior al principio del holoceno que inicia el proceso de sedentarización de los grupos humanos al descubrir la horticultura lo cual prácticamente reemplazó la cacería y el nomadismo fase media también se conoce como el periodo clásico y se caracterizó por una agricultura más tecnificada y desarrollada con cultivos de calabaza pepino ñame y vía y cubios además de papa fríjol y cacao con esta variedad de cultivos el sedentarismo se impuso ante la necesidad de atender las plantas y así se conformaron las primeras aldeas de las cuales surgieron los casicas 2 principal característica de la vida política y administrativa de las primeras comunidades humanas colombianas fase superior también se conoce como el periodo posclásico y se inicia hacia el 900 se desarrolló la irrigación de cultivos y la industria textil está lo suficientemente avanzada como para cubrir las necesidades de vestuario de la población esta última fase fue la previa a la colonización española del territorio otras culturas precolombinas que destacan en el periodo formativo son la tumaco calima nariño tolima quimbaya y urabá época hispánica con la llegada de los conquistadores españoles al territorio del actual colombia hacia el año 1500 entra en la región un nuevo factor poblacional que alteró completamente el anterior panorama que se había venido desarrollando entre los pueblos indígenas con la llegada al territorio de los muiscas se inició un proceso de conquista y sojuzgamiento a medida que los españoles fueron avanzando construyeron varios asentamientos dispusieron un nuevo ordenamiento del territorio de acuerdo a los intereses de cada grupo conquistador dicho ordenamiento respondía a los recursos que se encontraban en los asentamientos proceso en el cual generalmente no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos que habitaban allí estos establecimientos continuaron en los siguientes tres siglos con un proceso de expansión guerrera y colonizadora introduciendo además un gran número de población negra africana como mano de obra esclava avanzando sobre las poblaciones indígenas y de palenqueros que se vieron sometidos a periódicos desplazamientos en el año 1499 el navegante español alonso de ojeda llegó a las costas del norte de colombia cabo de la vela acompañado de américo vespucio quien nombraría la tierra firme con el actual nombre en honor a cristóbal colón en 1501 rodrigo de bastidas recorrió la costa entre la guajira y cartagena y descubrió el río magdalena en 1510 alonso de ojeda fundó a san sebastián de urabá la primera población española en tierra firme pero ese mismo año su gobernante provisional francisco pizarro decidió abandonarla y se trasladaron a un sitio en el golfo de urabá donde fundaron bajo la dirección de martín fernández de inciso a santamaría la antigua del darien esta ciudad que fue capital de la primera gobernación española en la zona castilla del oro fue a su vez abandonada en 1517 con santa marta 1525 y cartagena de indias 1533 se estableció el control español de la costa el conquistador gonzalo jiménez de quesada conquistó una vasta área en la región derrotando a la poderosa cultura chivacha fundando la ciudad de santa fe de bogotá y nombrando la región nuevo reino de granada para establecer un gobierno civil en la nueva granada se creó una real audiencia en santa fe de bogotá en 1548 a 1549 la real audiencia era un cuerpo que combinaba la autoridad ejecutiva y judicial hasta que se estableció una presidencia o gobernación en 1564 asumiendo poderes ejecutivos hasta 1550 el territorio de colombia estaba formado por las gobernaciones de santa marta y cartagena las cuales estaban sujetas a la audiencia de santo domingo y la de popayán que estaba sujeta al virreinato del perú la jurisdicción de la real audiencia de santa fe de bogotá incluyó estas gobernaciones desde 1550 y se fue extendiendo con el tiempo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo alrededor del territorio correspondiente a la nueva granada en 1717 santa fe se constituiría en la capital del virreinato de nueva granada que aunque suspendido en 1724 por problemas financieros fue reinstaurado en 1740 y continuó hasta la pérdida del poder español sobre los territorios en los años 1810 la conquista las primeras ciudades colombianas fueron fundadas en 1509 o 1510 en la región de urabá y el darien estos primeros asentamientos no prosperaron como ciudad pero aún hoy se encuentran muchos de estos municipios es santa marta fundada en 1525 por rodrigo de bastidas la ciudad más antigua de colombia y del continente americano consolidación colonial en 1548 se crea la real audiencia de santa fe de bogotá que pertenecía administrativamente al virreinato del perú el actual territorio de colombia como parte de las indias no fue considerado como colonia por la administración española sino como reino o parte de reinos gobernado directamente por el monarca ya que la corona era la dueña sobre las tierras y mares que se descubrieren y conquistar en de acuerdo a las capitulaciones por real cédula de 1500 se prohibió esclavizar a los nativos luego las leyes de burgos 1512 establecieron la encomienda para incorporar a los nativos a la civilización europea y evitar la extinción de la población no obstante los encomenderos no acataron los mandatos reales y por ello los funcionarios reales solicitaron la abolición de la encomienda luego se estableció la mitad que obligó al natural a trabajar tanto para el como para el funcionario lo que condujo a una alta mortalidad indígena en el siglo 16 se agruparon para formar batallones para enfrentar a los rebeldes que querían el poder liberalista la presidencia del nuevo reino de granada el virreinato de la nueva granada con el riesgo de que las tierras quedasen deshabitadas la corona vendió propiedades a los gobernantes conquistadores y sus descendientes creándose las grandes haciendas y la posesión de minas se introdujeron esclavos negros como mano de obra igualmente para proteger a la diezmada población indígena se creó el resguardo el repoblamiento se consiguió al permitir la colonización por campesinos y sus familias que procedían de españa con esto se iniciaron las bases del periodo colonial la nueva granada estuvo gobernada por la real audiencia de santa fe de bogotá pero las decisiones importantes para la colonia se tomaban desde españa por el consejo de indias una cédula real de 1713 aprobó la legalidad del palenque de san basilio fundado por negros y marrones desde el siglo 16 que habían huido de los esclavistas y se habían refugiado en las selvas del litoral caribe las fuerzas españolas no pudieron someterlas y terminaron por tolerarlas para dar así lugar a la primera población libre en las américas fue su principal líder venkos vio nacido en la región de vio guinea bisau áfrica occidental de donde fue secuestrado por el traficante portugués pedro gómez reinel vendido al comerciante juan de palacios y revendido por éste como esclavo al español alonso del campo en 1596 en cartagena de indias sin embargo venkos vio fue ejecutado por el gobernador garcía girón el 16 de marzo de 1621 el palenque de san basilio fue declarado en 2005 como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la unesco en 1717 el rey felipe quinto creó el virreinato de granada el virreinato estaría conformado por las audiencias de santa fe panamá y quito y algunas provincias de lo que posteriormente sería la capitanía general de venezuela la capital del virreinato se situó en la ciudad de santa fe el virreinato se disolvió temporalmente por razones económicas entre 1724 y 1740 cuando se reinstauró nuevamente el visitador juan francisco gutiérrez de eres reorganizó las rentas y haciendas públicas lo que originó levantamientos populares como la revolución de los comuneros en 1781 posteriormente el neogranadino antonio nariño divulgó los derechos del hombre y del ciudadano por último el virrey antonio josé amar y borbón tuvo que enfrentar la inconformidad de los criollos y los intentos de estos de formar una junta de gobierno finalmente el virreinato desapareció en 1822 tras las guerras de independencia el 17 fue el siglo de pedro claver un santo que nació en cataluña en 1580 y murió en cartagena de indias el 9 de septiembre de 1654 fue conocido como el esclavo de los esclavos por su dedicación y compasión para con los africanos traídos a colombia el 18 de noviembre de 1985 el congreso lo declaró precursor de los derechos humanos en el país durante el siglo 18 destacó la figura del sacerdote botánico y matemático josé celestino mutis 1732 a 1808 delegado por el virrey antonio caballero y góngora para realizar un inventario de la naturaleza de la nueva granada que fue conocido como la expedición botánica la cual clasificó plantas fauna y fundó el primer observatorio astronómico en la ciudad de santa fe de bogotá el 15 de agosto de 1801 el científico prusiano alexander von humboldt llega a fontibón en donde se abraza con mutis y comienza su expedición por la nueva granada hasta quito el encuentro entre ambos estudiosos es considerado el punto más brillante de la expedición botánica época de la independencia el contexto de la independencia la emancipación colombiana se enmarca en la coyuntura de las revoluciones burguesas y no debe entenderse como un evento aislado ya que cuando se produjo la mayoría de los países latinoamericanos sujetos a la corona española también estaban en el proceso de proclamar sus respectivas independencias o bien ya lo habían cursado en su totalidad múltiples causas facilitaron estos procesos entre ellas se destaca la situación de la metrópolis española que por aquellos años pactó con los ingleses y franceses el reparto de portugal pero fue traicionada e invadida por napoleón quien tras capturar al monarca fernando séptimo otorgó a jose bonaparte los títulos de rey de españa y emperador de las américas el 2 de abril de 1767 la compañía de jesús es expulsada del imperio español por orden real de carlos tercero quien los acusa de ser los promotores del motín de esquilache y por lo tanto deben abandonar también el virreino de la nueva granada el 16 de marzo de 1781 manuela beltrán rompe el edicto referente a las nuevas contribuciones y dentro de lo que se conoció como la insurrección de los comuneros un movimiento netamente popular en donde participaron campesinos indígenas y mestizos en general los comuneros intentaron tomarse el poder colonial pero éste logró firmar con ellos unas capitulaciones aprobadas por la audiencia en las cuales daba ciertas preferencias a los americanos frente a los españoles las capitulaciones fueron desconocidas por el virrey manuel antonio flores un grupo de comuneros bajo el mando de jose antonio galán volvió a sublevarse ante el incumplimiento de las capitulaciones pero bien pronto fueron apresados el 2 de febrero de 1782 galán fue ahorcado junto con los otros tres jefes comuneros sus cabezas manos y pies fueron expuestas en estacas en las plazas públicas de la capital virreinal y en los pueblos más activos de la rebelión sus descendientes fueron declarados infames todos sus bienes confiscados y sus hogares destruidos y regados con sal el cacique ambrosio pisco fue encarcelado en cartagena y pese a que luego fue indultado nunca pudo volver al interior del país otros dirigentes fueron sentenciados a sufrir 200 latigazos vergüenza pública y prisión en áfrica muchos campesinos sin tierra fueron enviados a panamá donde debieron perecer por cuenta de las inclemencias del malsano clima tropical las pocas penas impuestas a los participantes más ricos fueron mucho menos horrendas algunos simplemente fueron encarcelados en cartagena y después fueron indultados mucha gente se dispersó a las zonas periféricas por temor a las represalias en 1812 se reunieron en españa algunos americanos y consulares para redactar la constitución de cádiz con la cual los españoles buscaron hacerse al apoyo de los americanos ya que éste resultaba indispensable para sostener la guerra contra francia este listado de leyes sirvió como modelo para varias de las cartas magnas que se implementaron en los países latinoamericanos tras sus independencias la situación en españa generó un serio vacío de estado pues las personas seguían fieles a fernando séptimo no a los constitucionalistas ni a bonaparte finalmente el monarca español fue liberado y al retomar el trono se negó a firmar la constitución de cádiz y organizó un golpe de estado contra la regencia de los cinco constitucionalistas así fue como se restableció el absolutismo poco tiempo después el rey envió a pablo murillo para pacificar es decir acabar con los revolucionarios desde caracas hasta el darien independientemente del costo en sangre que esto tuviera tal acción enfureció a los criollos que le habían sido leales y en este contexto sobrevinieron las independencias pues seguir a los haitianos y estadounidenses parecía ser una mejor alternativa que someterse al absolutismo a napoleón o incluso a los constitucionalistas la pacificación comenzó con el sitio de cartagena en 1815 en colombia todo comenzó con una serie de hechos liderados por antonio nariño policarpa salavarrieta mujer muy destacada durante la guerra independentista y camilo torres más tarde simón bolívar y francisco de paula santander encabezaron la lucha que se desarrolló en una serie de batallas iniciadas en 1810 y concluidas en 1819 con la batalla de boyacá 7 de agosto de 1819 y el congreso de angostura que condujeron a que el territorio ocupado por el virreinato de la nueva granada se convirtiera en una república federal conocida como la gran colombia en honor al navegante cristóbal colón el primer presidente de colombia fue simón bolívar el 28 de febrero de 1813 los criollos liderados por bolívar se enfrentan a los españoles en la batalla de cucuta que dio paso a la campaña admirable que liberó el occidente de venezuela gritos independentistas 1810 a 1812 la patria boa 1810 a 1816 luego de los diversos gritos de independencia en el periodo comprendido entre 1810 a 1816 hubo grandes conflictos internos que surgieron por opiniones encontradas acerca de la forma de organizar el nuevo gobierno las constantes peleas entre los federalistas y centralistas y estos a su vez contra realistas dieron origen a este periodo inestable durante cinco años en el nuevo reino de granada cada provincia proclamó sus autoridades cada aldea tenía su junta independiente y soberana la palabra federalismo se convirtió en la soberbia doctrina de la impotencia las derrotas iniciales de bolívar el conservatismo oligárquico del perú virreinal y la política centralista de buenos aires en el sur que engendra la segregación y el separatismo de las provincias del río de la plata ofrecen un mismo espectáculo de división y caos de nueva granada la reconquista 1815 a 1819 disueltas las juntas fernandistas fernando ordenó la reconquista de la nueva granada y venezuela acción que quedó a cargo de pablo murillo con el restablecimiento del virreinato en cabeza de juan de samano pablo murillo recibió las tropas desde los puertos de sevilla y barcelona y salió de cádiz el 17 de febrero de 1815 el 22 de agosto de 1815 inició el sitio de cartagena desde donde se aventuraron las tropas para los bloqueos de los puertos de la dorada caldas y puertos algar cundinamarca llegando a santa fe de bogotá y tomando la capital con las tropas del ejército español en plaza pública en la plaza mayor actualmente plaza de bolívar la independencia 1817 a 1824 si bien durante el régimen del terror varios grupos republicanos se mantuvieron activos ejerciendo un poder efectivo en los llanos principalmente en la guayana venezolana y en el casanare no sería sino hasta 1819 cuando se emprendió el proceso final de expulsión del dominio español en 1819 un ejército republicano comandado por simón bolívar cruzó las montañas que separan casanare de tunga y santa fe tras la batalla del pantano de vargas y la batalla de boyacá tuvo vía libre para tomar el control definitivo de santa fe ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819 ese mismo mes el 19 se proclamó la república de colombia la cual ya había sido firmada en el congreso de angostura del 15 de febrero del mismo año y cuya ley fundamental se proclamó el 17 de diciembre la liberación de caracas popayán y santa marta en 1821 abre las puertas a la constitución de cúcuta la república del siglo 19 el siglo 19 en colombia fue una época de grandes confrontaciones y cambios se pasó de ser una dependencia del imperio español en sus inicios a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para dar forma a una nación independiente desde su independencia colombia se sumergió al igual que otros países de américa latina en un estado casi crónico de revoluciones y guerras civiles el crecimiento poblacional fue en realidad lento en un territorio bastante grande lo que incidió en el desarrollo económico del país para 1825 colombia tenía un millón 223 mil 589 personas con un crecimiento demográfico del 3.2 por ciento anual para 1870 serían dos millones 916 mil 703 y para 1898 se calculan 5 millones 386 mil habitantes aunque las guerras civiles y la falta de censos metódicos en la época no permiten una precisión de números las guerras civiles evitaron cualquier éxito en programas que buscaron fomentar la inmigración europea en colombia durante ese siglo y en consecuencia los núcleos poblaciones eran en realidad islas incomunicadas por el difícil relieve y la carencia de infraestructuras del país en 1870 el estado más poblado de colombia era boyacá con 499 mil habitantes de 2.7 millones del total nacional pero dicho año marca una intensa migración interna producto tanto de las guerras civiles como de la necesidad de ocupar las tierras de cultivo en climas más cálidos esto explica el por qué el puesto de boyacá como la región más poblada durante el siglo 19 desciende en las siguientes décadas en 1898 pasa a ser el segundo del país después del cauca y en 1912 es el quinto la nueva granada dentro de la gran colombia 1819 a 1832 el 30 de agosto de 1821 se reúnen delegados de nueva granada colombia y venezuela en villa del rosario uno de los municipios del área metropolitana de cúcuta el resultado de este importantísimo encuentro a denominado congreso de cúcuta fue la constitución de cúcuta también llamada constitución de 1821 con la cual se creó la gran colombia un enorme estado federal compuesto por los países anteriormente mencionados el 19 de julio de ese año los padres de la patria aprobaron la ley de libertad de vientres la cual conciliaba las disputas entre esclavistas y anti esclavistas y que consistía en que los hijos de los esclavos de la época eran considerados personas libres pero no sus padres después de la independencia dos corrientes políticas se enfrentarían por un lado la del libertador simón bolívar que pensaba en la liberación de toda la américa española y la construcción de un gran proyecto regional y la del general francisco de paula santander que quería una consolidación republicana santander y su grupo tienen recelos de que la constitución bolivariana promulgada en bolivia sea impuesta en colombia la cual daba un poder casi monárquico al presidente y un sistema fuertemente centralista que chocaba con la vocación federal de los santanderistas el choque de ambos proyectos se da el 9 de abril de 1828 en la convención de ocaña en donde los bolivarianos declaran dictador a bolívar lo que a su vez abre el atentado contra su vida en santa fe el 25 de septiembre del mismo año la crisis llevaría bien pronto a un fracaso en la unidad de la gran colombia y aunque el libertador intentó salvarla con la celebración del congreso admirable el 20 de enero de 1830 no evitaría la separación definitiva de venezuela y la consecuente separación de ecuador varios meses después el 30 de mayo la república de la nueva granada 1830 a 1862 separados ecuador y venezuela colombia también formaliza dicho acto de disolución el 20 de octubre de 1831 en la convención granadina bajo el régimen presidencialista encabezado por el general santander el que se llamara departamento de cundinamarca dentro de la gran colombia heredó dicho nombre para comprender el territorio actual junto al de panamá y la costa de los mosquitos en la actual nicaragua la convención nacional del 29 de febrero de 1832 ratificó su creación como república de la nueva granada cuyas provincias eran antioquia barbacoas bogotá cartagena de indias mompos neiva pamplona panamá pasto popayán socorro tunga vélez y veraguas y las cuales pasarían a llamarse en adelante departamentos el presidente jose ignacio de márquez sancionó una ley que suprimía los conventos católicos que albergaran menos de ocho religiosos lo que ocasionó una rebelión que causó la primera guerra civil colombiana entre 1839 y 1842 conocida como la guerra de los conventos entre 1848 y 1849 se acuñan por primera vez los nombres de los que serían los dos partidos tradicionales por los siguientes 150 años el partido conservador y el partido liberal en 1853 se presenta un momento de grandes reformas constitucionales como la adopción del federalismo y la abolición de la esclavitud se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años se impuso el voto popular directo para elegir congresistas gobernadores y magistrados se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa hubo una separación entre la iglesia y el estado y se terminó la personalidad jurídica de la iglesia católica en 1849 la costa atlántica sufre una epidemia de cólera importada desde asia a través de cartagena de indias la epidemia dura tres meses en los cuales muera la tercera parte de la población de la ciudad y unas 20 mil personas de la región el 21 de mayo de 1850 el presidente josé hilario lópez promulga una ley en la cual confirma la expulsión de la compañía de jesús en consonancia con la decisión de carlos tercero de españa 1767 la cual el presidente considera aún en vigencia el 21 de julio de 1851 el congreso de la república y el gobierno de jose hilario lópez aprobaron la ley de manumisión por medio de la cual se daba por terminada la esclavitud en colombia la discusión demostró la preocupación de los esclavistas por la propiedad privada y sólo aceptaron suscribir la ley cuando el gobierno les garantizó el pago de los esclavos la ley benefició a cerca de 16 mil personas que aún eran esclavas después de la independencia